Ya, a ver, vamos a ver. Ya, a ver, vamos a ver. Que nosotros podamos celebrar juntos con nuestro celebrante, el Padre Carlos Valencia. Y en un mismo espíritu, vamos a dar esta comienzo a esta celebración. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, explota mi vida. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Purificame, purificame, santificame, goza mi vida. Purificame, purificame, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que ha sido difundido en la Iglesia, en esta solemnidad de Pentecostés. Esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Me alegro mucho de poder compartir con ustedes esta celebración, después de un tiempo de permanencia en una misión en Italia. Hace ya más de un año y medio casi que no celebro una misa en español. Pues vamos a ver si no se me escapa por ahí ninguna otra palabra distinta en otro idioma. Trataré de compartir con ustedes la experiencia de fe y el gozo del Espíritu Santo en nuestros corazones. Participemos con alegría, llenos de entusiasmo, porque uno de los dones del Espíritu Santo, o de los frutos mejor, es el gozo. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, comencemos reconociendo nuestras debilidades y pidiendo al Señor que tenga piedad y misericordia de nosotros. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra paz a los hombres paz, de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra paz a los hombres paz, de buena voluntad Te amamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra paz a los hombres paz, de buena voluntad Señor, hijo, hijo, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, el que da de nosotros Tú me gritas el pecado, el que da de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres más de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres más de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres más de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres más de buena voluntad. Oremos. Amén. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces, aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días, había en Jerusalén, judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban, ¿no son Galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo, pues, los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay Medos, Partos y Elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Sirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía tu Espíritu. Envía tu Espíritu, Señor. Envía tu Espíritu, Señor. Envía tu Espíritu, Señor. Y renueva la paz de la tierra. Y renueva la paz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. 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 Y renueva la paz de la tierra, y renueva la paz de la tierra. Repetirás el aliento y expirás, y vuelven a hacerse polvo. Envías tu Espíritu a los días, y devuelvas la paz de la tierra. Envías tu Espíritu, envías tu Espíritu Señor, y renueva la paz de la tierra. Y renueva la paz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Posee el Señor con sus obras. Que desea agradable mi poema, y yo me alegreraré con el Señor. Envías tu Espíritu, envías tu Espíritu Señor, y renueva la paz de la tierra. Envías tu Espíritu Señor, y renueva la paz de la tierra. Renueva, y renueva la paz de la tierra. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta, no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su Espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por obras de su Espíritu, que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, aun con nuestro propio Espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Palabra de Dios. del pobre pon en tus dones espléndidos luz que penetra las almas fuente del mayor consuelo en dulce huésped del alma en dulce huésped del alma en dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo ruedas del duro trabajo pisan las horas de fuego gozo que enjuego las lágrimas y reconfortan y reconfortan los duelos en dulce huésped del alma 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 en dulce huésped en dulce huésped en dulce huésped del alma en dulce huésped del alma Reparte tus siete dones Según de las fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale esfuerzo a su mérito Salva la boca, salva el ser Y danos gozo eterno Ven dulce huésped del alma 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 Aleluya Aleluya Él es Rey Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y encienden ellos el fuego de tu amor Aleluya 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 Él es Rey El Señor El Señor esté con ustedes Anuncio del Evangelio de Jesucristo Según San Juan Gloria a ti Señor Al anochecer del día De la resurrección Estando cerradas las puertas De la casa donde se hallaban Los discípulos por miedo a los judíos Se presentó Jesús en medio de ellos Y le dijo La paz esté con ustedes Dicho esto Les mostró las manos y el costado Cuando los discípulos vieron al Señor Se llenaron de alegría De nuevo le dijo Jesús La paz esté con ustedes Como el Padre me ha enviado Así también los envío yo Después de decir esto Sopló sobre ellos y les dijo Reciban el Espíritu Santo A los que les perdonen los pecados Les quedarán perdonados Y a los que no se les perdonen Les quedarán sin perdonar Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La meditación de la Iglesia Universal En este gran día de Pentecostés Que cierra el tiempo pascual Es una meditación que gira en torno A este precioso pasaje Del Evangelio de San Juan Que hemos escuchado El regalo esencial de Cristo resucitado Es el Espíritu Santo Que se manifiesta De una manera particular Con el don de la paz Con la capacidad de perdonar Y también Con la misión Que cada uno de los cristianos Bautizados reciben El día de Pentecostés Porque hoy es propiamente El día del bautismo de la Iglesia En la que Esta comunidad Nacida del Cristo resucitado Es mandada a la misión Ya que leíamos La paz Este con ustedes Como el Padre me ha enviado Así también los envío yo Entonces Muy sencillamente Muy sencillamente El don del Espíritu Se expresa Con la paz Y el perdón Que todo creyente Debe aprender En la historia De su propia vida personal Y en la historia De la comunidad No vale la pena Que nos pongamos A explicar hoy Y a pensar Que fenómeno Sería ese Del que nos hablaba La primera lectura De los hechos De los apóstoles El texto dice Muy claramente Que los apóstoles Se expresaban En un lenguaje Que todo el mundo Procedente de naciones Lenguas Culturas Situaciones diferentes Podían entender Ese es el verdadero Don de la lengua El don de lenguas Hablar de una manera Que los demás Te puedan entender No lo contrario Porque algunos grupos De renovación carismática Sostienen que Hablar en lenguas Es algo que nadie Entiende Es todo lo contrario Y el verdadero Don de las lenguas Consiste En expresarse De una manera Tal Que todo el mundo Rico Pobre Grande Pequeño Todo el mundo Pueda entender Si ustedes De esta celebración Salen Con un poquitico Más De gozo De deseo De vivir en paz De deseo De andar A la misión Y de transmitir el mensaje De Jesús Han recibido El don del Espíritu Si ustedes Y yo Salimos Con una capacidad Grande De perdonar Y de aceptar Al hermano Como es Hemos recibido El Espíritu Santo Y si Nos convertimos En verdaderos Promotores De la paz De aquellos Que se dejan Guiar Por el Espíritu Por el Espíritu De Dios Y viven Como hijos De Dios Como decía La carta A los romanos Entonces Hemos recibido El don Del Espíritu Santo Que alegría Tan grande La que la Iglesia Universal Experimenta Hoy Cuando A lo largo Y ancho Del mundo Se proclama El mismo mensaje Y Ese mensaje Es Repito Un mensaje De paz Un mensaje De perdón Y un mensaje De misión Si usted Hermano O hermana Que tantas veces Ha celebrado Pentecostés No ha ido A la misión Alguna vez No se ha alejado Del núcleo De su familia Para dedicarse Un tiempo Corto O amplio A Misionar A anunciar A Jesucristo Ha perdido Por lo menos La mitad De su vida Acuérdense Que El Papa Juan Pablo II Insistía Muy al comienzo De su Pontificado Y también Lo había hecho Ya El Papa Pablo VI Que una persona Debe dedicar Al menos Un año De su vida A las misiones A las misiones A evangelizar Pero No necesariamente Tenemos que ir A África Ni ninguno De ustedes Se puede ir Conmigo Detrás de mí A misionar En la isla De Sicilia En Palermo Y en esos lugares Donde es verdaderamente Misión Y donde hay que tener Verdadero coraje Para dejarlo todo Y entregarse Al Señor En la pobreza Y en la simplicidad No necesariamente Puede que todos No estemos llamados A eso Pero si A desprendernos De nosotros mismos Y a saber Que este mensaje De salvación Este mensaje De paz Este mensaje De amor Este mensaje De perdón Tiene que llegar Hasta los rincones De la tierra Yo siento Una alegría Muy grande De venir A esta parroquia Que fue El escenario De mi ejercicio Pastoral Durante seis años Y en los que Muchos de ustedes Me conocieron Veo Muchos Muchos rostros Que conozco Puede que algunos Sean nuevos Y sobre todo Los más niños Y más jóvenes Que no me alcanzaron A conocer Pero Se vivió aquí En esta comunidad Parroquial Una experiencia De gozo Muy grande Y un ejercicio De evangelización Muy fuerte Y todavía Hay resultados Se ve claramente Le pido a Dios Que renueve En cada uno De nosotros Esta comunión Para que estemos Siempre unidos Ustedes Desde aquí En esta tierra Americana Nosotros Desde allá En el rincón Más recóndito De la Italia En Sicilia En Sicilia Todos Unidos En un solo corazón Porque el don Del Espíritu Nos une Y la gracia Del Espíritu Santo Nos reúne Para un mismo ejercicio Misionero Según el corazón De Dios Pido para cada uno De ustedes Para sus familias Para esta comunidad Parroquial Para esta comunidad Hispana Tan querida Y amada Todas las bendiciones Y que el Espíritu Santo Lo llene Con el don Fundamental Que es La paz Como la síntesis De todas las bendiciones Que Dios Nos puede conceder Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de las misericordias Y Dios De toda consolación Que nos confortan Todas nuestras Tribulaciones Y que el Espíritu Que ha sido Derramado En nuestros corazones Permanezca Con nosotros Hasta La consumación Del mundo Amén Creo en un solo Dios Padre Creador de cielo Y tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Unigénito Filho Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Que el Padre Y por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado Fue crucificado en tiempo De la iglesia Y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha Y está sentado a la derecha del Padre De nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma adoración Y gloria Y que habló por los profetas Creo en la iglesia Una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero La resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén La introducción Unámonos en oración Y pidamos para todos nosotros Y para toda la comunidad El don del Espíritu Para que la iglesia En el poder del Espíritu Haga comprensible el Evangelio A las personas de toda raza Lengua y cultura Roguemos al Señor Vamos Señor Para que el Espíritu Santo de la paz Pueda unir y reconciliar A los pueblos Y naciones de la tierra Poniendo fin a la guerra Al odio Y a la discriminación Roguemos al Señor Vamos Señor Para que el Espíritu Santo Señor y Dador de vida Renueve la paz de la tierra Y la convierte en un lugar Donde el pobre es alimentado Y donde los forasteros Sean acogidos Roguemos al Señor Te rogamos Señor Para que cada cristiano Para que cada cristiano bautizado Desarrolle plenamente su respuesta A todos los dones que el Espíritu otorga Para el servicio del cuerpo de Cristo Especialmente los recién confirmados En nuestra comunidad Roguemos al Señor Roguemos al Señor Por las víctimas de la guerra y la violencia Por el pueblo de Ucrania Por las familias que lloran Por los que viven con miedo Y por una nación que se sigue preguntando por qué Especialmente en las recientes tragedias De tiroteos Para que Dios el Padre de misericordia Nos une en las labores de socorro Y protección A los más vulnerables Y consuele a las familias heridas Por el dolor Y que nuestras manos y corazón Se conecten Con los que se sienten solos Y abatidos Roguemos al Señor Roguemos Señor En acción de gracias Por las innumerables bendiciones Otorgadas a nuestras familias A los voluntarios de nuestra parroquia A los ministros Y a nuestra comunidad Que nuestra unión en armonía Y el compartir nuestros dones En la viña del Señor Rebele a Jesús Como la piedra angular de la esperanza Y la reconciliación Roguemos al Señor Por los enfermos Y confinados en casa Y por todos los que sufren En cuerpo, mente y espíritu Incluyendo Dani Díaz Rafi Finesa Jesús Lazarte Grimaldo Bern Machado Luis Rivas Y Cecilia Sánchez Para que los que nos preceden En la muerte Puedan compartir De la gloria De la resurrección De Cristo Incluyendo Mario Alfredo Hermosillo Eustacio Edualino Amelia Villanueva Serafín David Y Fidela Quesada Roguemos al Señor Las intenciones De esta misa Son por las intenciones Especiales De Mad Galena Y Manuel Cardona Y Charito Verdugo Y por el eterno descanso De Manuel Antonio Aguilar Por nuestras propias necesidades E intenciones Que recordamos ahora En el silencio De nuestros corazones Roguemos al Señor Roguemos al Señor Padre Nos regocijamos En tu Espíritu Envíalo Envíalo de nuevo A nuestros corazones A nuestras vidas Y a nuestro mundo Escucha nuestras súplicas Y sálvanos En tu amor Te lo pedimos Por Cristo Nuestro Señor Amén Amén. Ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor, ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven sellanos Señor. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor. Ven llénanos Señor. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven llénanos, ven llénanos, ven llénanos Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven llénanos Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor Señor. El Espíritu Santo, ven Señor, renueva y enciende tu infección. Ven, lléganos, enséñanos, Señor, ven Espíritu Santo, ven, lléganos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, lléganos, enséñanos, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio de ustedes y míos sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Ven, Señor, ven, lléganos, enséñanos, Señor, ven. Conceden, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio. y haz que nos descubra toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso porque tú para llevar a su plenitud el misterio pascual has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos al injertarlos en Cristo tu Unigénito. Este mismo Espíritu fue quien al nacer la Iglesia dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y envió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con el mundo entero desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria y el Padre del 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 En nombre del Señor, tu sangre y la tierra están llenas de tu gloria. Rosana, Rosana, Él la saludará. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, mientras cenaba con sus discípulos, tomó el pan. Te bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra vida. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo vendrá en gloria. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu amor, de tu amor, derramado hoy en nuestros corazones, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señora, tu iglesia que está en Los Ángeles, con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo José, con todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo, dividido por las guerras y las discordias, como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darle la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires, San Juan Eudes, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos de los siglos. gozosos por la presencia y el amor del Espíritu Santo derramado en nuestros corazones, digamos confiadamente la oración que nos enseñó el Señor. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios, démonos un saludo fraternal de paz. ¡Gracias! 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 Un cuerpo de Cristo Un cuerpo de Cristo Un cuerpo de Cristo Un cuerpo de Cristo Se ha recibido la promesa Un cuerpo de Cristo De nuestro amigo al marchar No fue vana nuestra espera Con nosotros ya está Ha llegado con su amor Con su fuerza y su poder Y jamás imaginamos Lo grandioso que va a ser Que aquí está Recoviéndose Es un fuego que resciende En el cuerpo de Cristo En el cuerpo de Cristo En el cuerpo de Cristo Es más que eso Mucho más que todo eso No me basa En el cuerpo de Cristo 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 Y aquí está, volviéndose. Y como en hoy se entiende, en las partes que me importan. Y aquí está, volviéndose. Es un viento de Dios que no puedo nunca encontrar. No sé cómo decírselo, no sé cómo fijárselo, no sé cómo juntárselo también. Cuando el pueblo vengo, que lo verás. Cuando el pueblo vengo, que entenderás. Cuando el pueblo vengo, que a tus amas. Y aquí está, volviéndose. Es un pueblo que me enciende, en las partes que me importan. Y aquí está, volviéndose. Y aquí está, volviéndose. Ya ha cumplido la promesa. Y aquí está, volviéndose. Oremos. Que le infundiste y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Siéntense un momento para escuchar los anuncios. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Amén. Quiero agradecer a todos su amistad, su cercanía y la participación en esta celebración eucarística y encomendarme a sus santas oraciones a fin de que la misión que realizamos en Palermo sea guiada por el Espíritu Santo y sea también acompañada por la oración de la comunidad cristiana. Gracias. A todos ustedes los saludo con afecto y les deseo a ustedes y a todas sus familias una gran bendición. Podéis ir en paz, aleluya Aleluya Debo gracias a Dios, aleluya Aleluya Una feliz tarde a todos Gracias Padre Ya llegó, ya llegó, el Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Santo ya llegó Los tiempos de mano, los tiempos de pie Los tiempos de arma y todo ser Los tiempos de mano, los tiempos de pie Los tiempos de arma y todo ser Ya llegó, ya llegó, el Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Santo ya llegó Los tiempos de mano, los tiempos de pie Los tiempos de arma y todo ser Los tiempos de arma y todo ser Aquel que caminó Sobre las aguas Sobre las aguas Está aquí Está a mi lado Está aquí Está a mi lado Como un rayo Como un rayo Está a mi lado Están saliendo sobre ti Me queman, me queman, me queman 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 ¡Otra vez! Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó El Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Santo ya llegó Los tiempos de mano, los tiempos de pie 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 Aquel que caminó Sobre las aguas Y aquel que caminó Sobre las aguas Yo soy un rayo cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bendecida! No que si, como no.